Vicepresidencia que nos están bloqueando, que nos están martirizando deliberadamente para desmontar la base de la Organización Popular de la Revolución que somos nosotras las mujeres. Por eso nos tienen haciendo colas, por eso nos descalabran la vida familiar y por eso, como lo sabemos, nosotras salimos al frente y por eso estamos de primer lugar en los CLAP, por eso estamos denunciando la corrupción donde quiera que sea, por eso estamos allí en la primera línea de batalla para hacer lo que siempre hemos hecho y lo hemos hecho muy bien, que es garantizar que nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia tenga el plato de la mesa de la comida venezolana. Vicepresidencia